Se adhiera o no el Estado al Insabi, Durango contará con los recursos que le corresponden con base al convenio de coordinación fiscal, pero se analizan los pros y contras, incluyendo la propuesta de que sea a través de un convenio de comodato el transferir la infraestructura de salud y no mediante la donación, como se está acondicionando. Esto lo informó el gobernador José Rosa Saez Puro Torres. Miren, es un tema que estamos analizando con toda responsabilidad. Yo fui de los primeros gobernadores que firmó la carta de intención. Nada más que hoy lo que estamos analizando pues es las condiciones que nos ponen a las entidades federativas, entre otras, nos están exigiendo que donemos toda la infraestructura, tanto física, o sea, tanto de muebles como de inmuebles a la federación. Y ese tema no lo puede hacer el gobernador. ¿Por qué? Porque tiene que ir primero al Congreso del Estado. Eso es parte de los bienes del Estado. La ley de bienes del Estado señala que los bienes del Estado son intransferibles. Entonces, pues nosotros no podemos donar lo que es propiedad del gobierno del Estado a la federación si no hay otro esquema que nos lleve. Sí, yo estoy de acuerdo que sea una especie de comodato, pero no puede ser en donación. Entonces, lo que necesitamos ver es primero cómo le hacemos para mejorar el servicio de salud. Y yo lo que he dicho es, si entrar, si adherirme, si el Estado se adhiere al Insabi, y eso es para que mejore los servicios de salud a los duranguenses, lo voy a hacer. Pero si no hay una garantía de ello, lo estoy analizando, claro. Y... ¡Gracias!